Jesucristo, caliarte... ...no, no, 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 no... Van a cantar un cucurri de canciones que se han escuchado en televisión. Es muy cortito lo que van a hacer pero es muy intenso. Y también se lo han probado mucho. Son muy bajitos de estatura, vamos a jugar con otras cosas ahí, cuidado con ellos. De momento. ¿Preparado? ¿Vamos corriendo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Preparado? ¿Qué sonido? La vieja de famosa se dirige en la portada para hacer el cariño su pensaje de amistad. Y Jesús, el jefe, el que Dios te enrique Blue y salvo, se crema y llamo, caridad y glosa. Que se me sabe feliz, que la bruja es la cosa ¡Mira! ¡Mira! ¡Esss! ¡Ya, tengo que ir a夢 ahora ¡Vamos a dar! ¡Vamos a dar! ¡Hay! ¡Estar en tu futuro! ¡De todo! ¡De gran futuro! ¡Estar en tu futuro! ¡Es un marcar! Es el rumbo que gustará en el mar Y donde crean que siempre existe el amor Y donde en fiesta siempre a mi voz habrá Mi Coca-Cola fría siempre es mejor Y donde en fiesta siempre está mi Coca-Cola Y donde en fiesta siempre a mi voz habrá Churururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!